Hola a todos y a todas, hoy vamos a hablar del aumento del consumo y abuso de drogas y sustancias durante la pandemia. En momentos en que la pandemia COVID-19 parece haber impactado cada aspecto de nuestras vidas, no es de extrañar el aumento del consumo de drogas y el consecuente narcotráfico, fenómenos que causan la alarma de estados y organizaciones internacionales. Según la ONU, es una realidad que hay más personas consumiendo drogas, así como más sustancias y más tipos de estupefacientes que nunca. ¿Cuáles son los riesgos asociados del consumo desmedido de alcohol y drogas en pandemia? Bueno, existe la creencia que el consumo de alcohol y o drogas podría ayudar a manejar ciertos malestares, como por ejemplo la ansiedad, la tristeza, las preocupaciones, el insomnio, entre otras. Pero muy por el contrario, el abuso de sustancias puede conllevar a incrementar estos sentimientos. Además, podrían desencadenar dificultades aún mayores que son muy difíciles de manejar. La trampa que esconde el abuso del consumo de alcohol y drogas es detener la ilusión que se resuelve en algo la vida, pero no es así. Entonces, es importante señalar que se trata de un malestar de carácter psíquico que se puede agravar por medio del consumo de sustancias. Existen dos tipos de consecuencias a nivel físico. Las consecuencias principales tienen que ver con el debilitamiento del sistema inmunológico y la disminución de la capacidad respiratoria. En este sentido, es de utilidad recordar la importancia de tener un sistema inmune fuerte en medio de una pandemia. A nivel psicológico, las consecuencias principales tienen que ver con la posibilidad de generar un consumo problemático. Esto comprendería un riesgo muy grande, ya que es muy posible que sólo se pueda resolver a partir de la realización de un tratamiento especializado. Otra consecuencia psíquica es el llamado síndrome de abstinencia, que se refiere a aquellos síntomas físicos y psicológicos que una persona experimenta cuando deja de consumir alguna droga y o alcohol y que la mayoría de las veces requiere del manejo de un equipo de especialistas mediante la contención psicológica y farmacológica, dependiendo de la gravedad del caso. No se puede dejar de mencionar la pérdida de lucidez y sus consecuencias asociadas. Sabemos que una persona, bajo los efectos de una intoxicación alcohólica, por ejemplo, pierde muchas veces del juicio de la realidad y esto podría tener consecuencias graves para las personas y para quienes las rodean. ¿Qué se entiende por consumo perjudicial y por consumo dependiente? En un consumo dependiente, sea de alcohol y o drogas, la persona se ve afectada en distintas áreas de su vida, en la salud física, en la salud mental y en las relaciones con los otros. Además, presenta síntomas asociados a otras patologías psíquicas, como por ejemplo, una depresión. En definitiva, en este tipo de consumo, la persona pierde el interés y solo existe la necesidad imperiosa de consumir. ¿Cómo se relacionan las adicciones y la salud mental? En la pandemia por el coronavirus se va a sumar una pandemia de salud mental. Esto a raíz del miedo, la ansiedad, la angustia, la soledad, sumado a las problemáticas económicas. En este ámbito, la salud mental está estrechamente relacionada. Un problema de adicción siempre deteriora la salud mental. Una salud mental deteriorada es un factor de riesgo para el consumo de sustancias. Hoy, más que nunca, debemos poner atención en ambas problemáticas. Las adicciones son parte de un sistema integral. Existen diversos estudios que señalan que un porcentaje altamente significativo de suicidios son cometidos bajo la ingesta de algún grado de alcohol. Esto nos debe llevar a reflexionar con respecto a los difíciles tiempos que estamos viviendo. La promoción del autocuidado, la prevención del consumo de drogas y la promoción y acceso a la salud mental son y serán aportes significativos en nuestra población en el día a día.